Número 4 de Julio César, cuarto puesto para Ennis, quinto lugar para Filmo y atención que entramos a la hora de la verdad en la recta definitiva. Primer puesto, número 11 de Sifairi, primera posición, número 11 de Sifairi, Julio César viene por el centro de la pista con indudable rapidez. Atención a Julio César, primera posición todavía Sifairi, segundo número 4 de Julio César, tercero número 12 de Alá, sigue primera posición todavía el número 11 de Sifairi. Vamos a ver si aguanta, creo que no, el número 4 de Julio César se acerca perigosamente, atención que va a ganar el número 11 de Sifairi. Primer puesto número 11 de Sifairi, va a ganar el número 11, segundo número 4, segundo número 4, tercero número 1, ganó el número...